No más Buenos días, buenos días mi gente bonita Yo quiero hacer esta pequeña directica hoy porque veo muchísimas cosas en las redes que cada vez que yo sienta la necesidad, voy a salir aquí y voy a exponerlo dóela a quien le duele, a gustela a quien le guste y pase lo que tenga que pasar Yo estaba mirando ahí que hay un grupo muy bueno, de unas personas muy buenas que con gracias a personas que contribuyen a esa labor que está realizando él en Cuba que hacen donaciones, ayudan a muchas madres, ayudan a muchos niños enfermos Ellos se dedican bien a darle alimento a los ancianos que están en las calles a personas discapacitadas ancianos que no tienen ayuda, ancianos que viven solitos y ellos le llevan su platico de comida Gracias a esas personas que hacen eso muy bonito Oye, mi respeto grandemente por eso porque yo creo que también tienen un ataque tanto de la seguridad del estado como las mismas personas la población la gente personas mezquinas egoísta oígame oígame señora que es la que le tira a ellos a ellos ahí porque hacen esas labores que te importa a ti lo que hagan otras personas haciendo un bien a una persona que te molesta a ti que te perjudica a ti señora que le tiran a ese señor con su grupo muy bonito que le da comida a las personas que están en en tema calle que están botando en las calles que le dan zapatos y ropa niños que no tienen ni ropa ni zapatos que ayudan a una madre que se le quemó su casa eh con la ayuda de personas buenas que todavía existen en este mundo con gran corazón que le puede importar a nadie o que le puede molestar a nadie que hayan personas que se dediquen a hacer esa labor tan linda en que puede perjudicar eso señores con tantas cosas feas que hay en este mundo tantas cosas que están pasando que hay unas personas ahí arriba grandes de esas de las que te están pisoteando y tú no dices nada porque atacan a las personas que realmente están haciendo un bien ¿por qué lo atacan? ¿qué está pasando con la humanidad que ha perdido todo el todo ese ese amor al prójimo ¿dónde está la empatía de las personas? caballero ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué son tan egoístas? ¿qué te importa a ti? si hay personas que no duermen en la noche entera haciendo comida para el otro día salir a llevarle un plástico de comida a personas que están en tema calle hay que mirarse revisarse hay que hay que ponerse la mano en el corazón y decir señor que estoy haciendo mal el diablo está orando en la tierra y tienen a las personas locas tienen a las personas locas criticando a una persona que sale a la calle a dar comida a ayudar a personas y lo atacan lo atacan de manera bochornosa tratan de desprestigiar esa labor tan bonita que mi respeto para esas personas que de esos quedan muy poco y que Cuba necesita de eso más que ninguno vaya y porque hay personas que atacan eso en vez de colaborar de ayudarle señores si tú tienes dinerito ayúdalo porque por 20 pesos 40 pesos que tú lo botas no te va a ser más rico ni más pobre ayuda a esas personas Dios te lo multiplica todo el bien que tú haces te lo reviran te lo devuelven duplicado ¿por qué criticar? ¿por qué malinterpretar? ¿por qué tratar de desprestigiar a esas personas que hacen esas cosas lindas? ¿por qué? la humanidad está perdida la humanidad está perdida hoy estaba mirando también a ver yo no critico nada yo no critico nada pero yo sí voy a decir una cosa porque es mi punto de vista estaba mirando el juego de mueble que el imagen blanco quería comprarle a unas personas que le estaban le estaba donando una casa está muy bonita la labor yo eso lo voy a entender está haciendo mucho más que lo que está haciendo el gobierno también hay personas que le critican pero yo lo que mi punto de vista que no es criticar ¿por qué le voy a comprar un juego de mueble de 45 mil de 200 dólares si le puedo comprar un austero sencillo y con ese dinerito le compro comida porque te vas a sentar en un sofá muy rico pero te vas a sentar y te vas a acostar con el estómago vacío cuando puedes hacer mucho más con ese súper dinerazo que estás gastando un juego de mueble para una casita que tú le estás entregando a una persona que no tenía nada sí es muy bonito que yo tenga un aire y que mi vecino también tenga un aire yo no quiero que mi vecino tenga un ventilador cuando yo tenga un aire pero si estamos señores haciendo una labor así bonita así no quieras tirarte el pelo más alto que el culo como lo dice el buen cubano ¿para qué le vas a comprar un juego de mueble de 200 dólares? si le puedes comprar uno bonito sencillito austero y le puedes llenar el refrigerador de comidita a él y quizás haya 5 familias más ¿ves? este es mi punto de vista yo siempre voy a dar mi punto de vista gústale a quien le guste gústale a quien le guste si le puedo comprar un juego de mueble pequeño bonito nuevo o decente o limpio que es lo principal y le puedo llenar el refrigerador de comidita y comprarle algún medicamento que lo necesita alguna chancletica algún plumito alguna ropita voy a hacer más que si le compro un juego de mueble de 200 dólares y después no me queda dinerito y tengo que seguir pidiendo más dinero a personas que también están saturadas de problemas cuando puedo hacer mucho más con ese dinerito si le puedo comprar comida y le puedo comprar un jueguito de mueble más sencillito pues lo hago porque puedo ayudar a otras personas no querer comprar cosas caras porque mientras más te donan más vas a querer comprar y más no sé no sé hay que pensar en eso señores estamos ayudando a las personas a que no tengan hambre ayudarlas con lo más imprescindible no me parece que un juego de mueble de 200 dólares sea lo que ella le vaya a resolver su problema en su casita cuando no tiene que comer o cuando no tiene una buena camita o cuando no tiene un refrigerador para guardar sus alimentos ¿ves? es lo único es mi único punto de vista pero también estoy diciendo a esas personas que critican todas esas cosas señora si no vas a aportar nada no critiques a ti no te importa si no te molesta eso a ti que te puede dañar que una persona está haciendo un bien en que te puede perjudicar a ti señora a las personas que tratan de desacreditar a esas personas que hacen esas labores bonitas son personas que le nacen que le gusta hacerlo ¿entiendan? y que sí que tienen que sacarlo a las redes sociales porque es de ahí de donde necesitan el apoyo es de ahí de donde reciben el apoyo si no lo sacan a la luz que vean lo que están haciendo ¿quién le va a apoyar? no es lo mismo que yo diga estoy dándole comida a 50 personas a que yo le muestre al mundo que le estoy dando comida a 50 personas para que me sigan ayudando para que me sigan colaborando porque en este país nadie es rico como para hacer esas acciones solos por sí solas ¿entienden? señores yo hago mi directa y le estoy diciendo a la gente tengan empatía tengan amor al prójimo miren hacia el lado ayuden a quien puedan ayudar las cosas Dios te las multiplica no lo hagas para que nadie te lo agradezca hazlo para sentirte bien que tú estás haciendo una obra social señores eso es muy bonito eso es muy bonito señores te lo digo yo te lo digo yo que he pasado por las perdas y por las maduras y me he sentido muy bien con personas que me han ayudado para ayudar a otras personas y he podido ayudar a otras personas porque me ayudan a mí todo el mundo haga lo mismo señores gracias por las personas que estuvieron por aquí y